Francisco Mela en la batería Emiliano, Emiliano Coronel en el bar 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 ¡Gracias! 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 aquí hace una década, pero vuelvo y siento lo mismo y más ahora con jazz book y todo lo que pasa en la escuela, entusiasmo de la gente. Les agradezco, vinieron a escucharnos a tocar nuestra música, era la mía antes que ahora estén a nosotros. Ahora empezamos con una cosa, una pieza que se llama Sof, en hebreo quiere decir final, pero no es final, qué quiere decir, qué triste, es el final, sino que es como que después de ese final se encuentra uno, se supone, eso es lo que pensé yo, en un otro lugar sereno. Sí lo dediqué a mi amigo, gran amigo Take Toriyama, ¿alguien lo conoce? Acá en el público estuvimos tocando con Máximo Biolkati y Take Toriyama, un baterista japonés, él se quitó la vida él mismo, fue muy triste, pero dejó música y muchos conceptos para seguir adelante, entonces le dediqué a esa canción. Después tocamos una que se llama Le Petit Poisson, que es el pequeño pescadito. Después tocamos una canción que se llama Leja, que significa el amanecer del tesoro, en hebreo, bueno en español, en hebreo significa el hamster. Lo próximo que vamos a tocar, creo, sí, es una canción que grabé hace algo con el gran, gran sexualista, se llama George Garzón, al lado de él estaba Dino Gocconi y al lado de él estaba Elishaikoy, trompeta, imagínense esa sección, y grabamos un blues que se llama, bueno no sabía cómo llamarlo, entonces fui a hablar con George, le digo, mira, no sé el nombre de eso, y me mira y me dice, you dig? Eso es el habla así, le toca algo y tú le vienes, ah, dig? Entonces me llamé, you dig? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!